A ver, ¿cómo estamos? ¡Olé! ¡Vamos allá! Con rumbita para todos ustedes por Sevillanas De toda la gente que hay aquí Para todos ustedes con cariño ¡Vamos allá! ¡Vamos! De toda la gente que hay aquí ¿Quién me dice a mí Que la Luna no es una mujer? ¿Por qué yo una vida crecí? Dime, ¿quién me puede asegurar? Que eso no es verdad Yo no ganó nada con mentir ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me visto bailando en el mar Tiene una sonrisa que brilla en el agua Y su piel morena es como una guitarra Reina de la noche y en el firmamento Y me enamoraba de sol a su bañón Yo no he visto a solas con el sol Hablando de amor Y después cuando todo acabó Se dijeron adiós Mañana te veré Mañana te veré Me llevo sin descansar Pero al llegar Rocío Mando a parar Mando a parar Pero al llegar Rocío Mando a parar Mando a parar Mi corazón Mi corazón señora siempre va a verte Tenta de sin pecado Voy con miente Voy con miente Voy con miente Si me tengo que morir Si me tengo que morir Que sea cruzar el puente Y después me voy a morir Para estar cerca Rocío Mucho más cerca de ti Vamos allá A ver esa premilla A ver Desde la cuna Desde la cuna Me siento a un rocío Desde la cuna Desde la cuna En mi mayor orgullo En mi fortuna Y en mi fortuna En mi mayor orgullo En mi fortuna Y en mi fortuna Cuando vengo de vuelta Traigo para dentro La alegría La alegría La pena Y el sentimiento Y el sentimiento ¿Por qué? Porque quiero Porque puedo Porque es lo que a mí me gusta La marima me llama A ver esta señal A nadie me gana A nadie me gana Si me tengo que morir Si me tengo que morir Que sea cruzar el puente Y después me voy a morir Para estar cerca Rocío Mucho más cerca de ti Si me tengo que morir Si me tengo que morir Que sea cruzar el puente Y después me voy a morir Para estar cerca Rocío Mucho más cerca de mí Para estar cerca Rocío Mucho más cerca de ti Para estar cerca Rocío Mucho más cerca de ti ¡Ay, qué va! ¡Juca! Gracias Muchas gracias De verdad, gracias